Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os voy a hablar de algunas de mis últimas lecturas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de algunas, algunas de mis últimas lecturas, han sido muchas, hace un montón que no hago un resumen de lecturas, así que por algunas voy a pasar más rápido, por otras un poquito más lento, desde luego no os voy a hablar de todas, porque son un montón y vamos a estar aquí hasta mañana, pero empiezo y voy rapidito. En primer lugar, a lo largo de estos meses, deciros que me he leído La novia gitana y La repúrpura, que son las dos primeras partes de la trilogía de Carmen Mola, me duraron un suspiro, un suspiro, no les voy a quitar lo que incuestionablemente son, y es que son divertidas, entretenidas y muy, muy, muy atrapantes, pero con el paso de los meses, leídas y olvidadas. No me han aportado mucho más, es verdad que son thriller, que tienen una trama muy redonda, pero a mí hay algo que me chirrió muchísimo, y es que el desarrollo de personajes es prácticamente nulo, pero nulo totalmente, creo que no se han preocupado de desarrollar bien los personajes y de crear unos personajes sólidos, y tampoco me voy a extender mucho más porque cuando me los leí subí una reseña extensísima en Instagram, me tiré como 20 minutos destripando los libros, pero bien, además los tenía recientitos y los acababa de leer. Si no me seguís por Instagram, os dejo mi Instagram en la cajita de info para que os suscribáis y os paséis por las reseñas si queréis, porque ya os digo, hice un análisis exhaustivo de los dos primeros libros, ahora eso sí, no le quito lo que incuestionablemente son, y es que son súper entretenidos. Deciros que durante marzo participé en la iniciativa del Marzo Asiático, como hago todos los años, me leí tres libros para el Marzo Asiático, dos me encantaron y uno no me gustó absolutamente nada. Uno de los que me leí fue Actos Humanos, de Hank Kang, no voy a hablar ya mucho más de Actos Humanos, porque hace unas cuantas semanas os subí una reseña sobre este libro que me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado un montón, me ha parecido un libro impecablemente bien escrito y con una historia absolutamente desgarradora, ya me escucharéis comentándolo en la reseña que os dejo por ahí, va a estar entre lo mejor del año y de verdad, no dejéis de leer a Hank Kang, es una autora extraña, pero que merece la pena. Y como estoy a muerte con la literatura coreana, pues también me leí Almendra, el autor es Wong Piu Song, sí, y la verdad es que me ha gustado muchísimo Almendra, lo tenía en el Kindle esperando desde hacía un montón de tiempo, pero un montón de tiempo, y ya le tocaba el turno. Y yo lo único que sabía de Almendra era que íbamos a seguir a un muchacho que tiene un problema físico que le impide sentir, no siente, no siente nada, ni alegría, ni tristeza, y íbamos a ver un poco cómo se desarrolla su vida y cómo es capaz y cómo intenta vivir en sociedad con la ausencia de esa capacidad de sentir cosas. La verdad es que me ha gustado muchísimo, era lo único que sabía de Almendra, y su argumento me ha llevado por unos derroteros que yo la verdad es que no me esperaba, y lo he disfrutado un montón, tampoco quiero contar mucho porque no quiero haceros spoiler, pero de verdad, yo lo he disfrutado un montón, me ha parecido un libro muy delicado, muy bonito, en algunos momentos parece como muy angustioso, muy gris, pero luego tiene una lectura muy positiva, y yo la verdad es que he pasado unas tardes estupendas leyéndolo, lo recomiendo muchísimo, por favor, dejadme recomendaciones de literatura coreana en la cajita de comentarios, porque me apetece, me apetece seguir leyendo literatura coreana, estoy ahí muy en el modo literatura coreana, tengo muchas ganas. Otro libro que leí a lo largo de estos meses ha sido 42 semanas, de Ana González Duque, que me gustó muchísimo, tenía muchas ganas de volver a leer a Ana en una comedia romántica, y esta me ha parecido maravillosa, es una comedia romántica, feel good, muy cortita, se lee una tarde, te tiras en el sofá y terminas con una sonrisa en los labios. Vamos a seguir a Marta, que es médico, y no está pasando por muy muy buen momento precisamente, acaba de salir de una relación sentimental que se le ha complicado, y luego en la otra parte vamos a seguir a Nicolás, que es periodista deportivo de cara a la galería, y luego escritor de novelas románticas, escribe bajo seudónimos, bajo seudónimos y es un autor de novelas románticas súper famoso y que vende muchísimo, pero nadie sabe, no le ha dicho a nadie que escribe novelas románticas. Ellos os encontrarán en un momento determinado de la trama y ahí empezará todo el enredo. A mí esto me ha recordado muchísimo a las películas de los años 60, a las comedias de los años 60 de Doris Day, de Rob Hasson, esas comedias tan divertidas, tan blancas, esas comedias de situación que se desarrollan en espacios muy pequeños y parece que todo el lío se va montando ahí en un espacio muy pequeño y que apenas hay como otros escenarios, pues a eso me ha recordado muchísimo. Es una comedia de enredo muy, muy, muy entretenida, con unos personajes muy entrañables y de verdad, leer a Ana, os lo he dicho muchas veces, os la he recomendado muchas veces, creo que es una autora que merece muchísimo la pena y me encanta ese amor que siente por su oficio de escritora, por la literatura y que como todo eso al final se filtra a lo que escribe y es imposible. Leerla sin una sonrisa en los labios, es un libro precioso, ya os digo, para ahora que ya se acerca la primavera, para sentarte ahí en el solete y echar una buena tarde leyendo y divertida y maravillosa y olvidarte del mundo un poco y pasar un buen rato. Es una novela deliciosa y muy bonita y muy bien escrita. Otro librazo que he leído a lo largo de estos meses ha sido China, de Edda Rutherford. Lo leí cuando estuve con COVID, es un tocho, y me había planteado muchas veces leerlo, pero pesa además, entonces transportarlo fuera de casa era muy complicado. Entonces, COVID, 11 días metidas en una habitación, 900 páginas, pues fue el momento adecuado. La verdad es que me ha gustado, me ha gustado mucho. Vamos a seguir la historia de China a través de 100 años aproximadamente y os voy a decir que arrancamos en el 1839 con la Primera Guerra del Opio. Vamos a ver a los británicos llegando a China, luchando por el comercio del opio, intentando evangelizar a los chinos y vamos a ver cómo todo eso genera una serie de conflictos y genera un clima económico, social y político que desencadena al final del libro en el ascenso al poder del último emperador que tuvo China. Puyi, sí, el emperador Puyi, que es el de la película de Bernardo Bertolucci. Vamos, para que lo sepáis, la película del último emperador. Pues hasta ahí llega el libro. La verdad es que es un libro que me ha gustado mucho. Es un libro en el que se ve un trabajo exhaustivo, evidentemente, de documentación, pero que a pesar de eso, salvo por algunos momentos en los que se habla de estrategia militar y de las batallas navales de los británicos contra los chinos por ocupar ciertos puertos y por la lucha con el opio y eso, que es lo que a mí la verdad se me ha hecho más cansino, porque es lo que se me ha hecho más cansino. No es un libro pesado, es un libro que se lee bien, que se lee muy rápido, sigue a muchísimos personajes a lo largo de toda la historia, a un eunuco, a un comerciante británico muy joven, a una mujer muy pobre, con un marido que son campesinos que trabajan en la tierra, pues todo un mosaico de personajes para que nos situemos un poco en lo que era la China de ese momento. ¿Qué me ha pasado? Que sobre todo al principio del libro hay mucho británico y poco chino. Es normal, porque estamos hablando de las guerras del opio, que fueron principalmente británicos y chinos, pero es verdad que mucha parte de la historia se centra en un personaje británico, que no deja de ser interesante, pero yo quería más personajes chinos y menos personajes británicos. Y es verdad que cuando el libro se centra más en los personajes chinos, en lo que era, por ejemplo, la vida en la corte, con la emperatriz, cómo los eunucos aconsejaban a la emperatriz, sobre todo el personaje de eunuco me ha gustado muchísimo, porque es todo un personaje de desarrollar y cómo termina siendo eunuco. Él no lo decide de joven, no es algo que le venga impuesto desde niño, sino que es una decisión que toma cuando ya es adulto. Me gustó muchísimo. Hay una pequeña parte que habla sobre cómo la familia que es más pobre venda los pies a su hija. Y a mí esas son las cosas que me gustan. Y esas son las cosas que más me hubiera gustado ver. Y sí que es verdad que la primera parte, sobre todo, hay mucho más británico que chino. Y esa parte, pues, me ha gustado menos. Es verdad que es un libro muy largo. Es difícil que un libro tan largo te vaya a gustar de manera regular. Entero tiene sus picos y ha tenido sus momentos, pero sí que es verdad que yo no había leído ninguna de estas grandes novelas de Rutherford, porque son todas enormes, que hablan de las grandes ciudades del mundo. Pues tiene una de Rusia, Nueva York, creo que tiene una de Irlanda. Entonces, no había leído ninguna de estas. Ha sido mi primer acercamiento con el autor. Y la verdad es que me lo ha hecho pasar bien. Con sus momentos, porque ya os digo que en algunos momentos sí que es verdad que he salido un poquito de la historia, pero la verdad es que creo que es un libro que sí os interesa la historia de China mínimamente, podéis disfrutar y mucho. Otro libro que he leído y que he terminado muy recientemente ha sido Gente ansiosa, de Frederick Backman. Era un libro que yo tenía muchísimas ganas de leer desde hacía un montón, porque lo escuché mencionado en el canal de alguien que lo había leído, pero en inglés, y le tenía muchísima curiosidad. Entonces, lo ha traído HarperCollins, lo publicaron en septiembre, creo, cosas así, y nada más salir me lo compré, porque la verdad es que tenía muchas ganas de leerlo. El caso es que yo esto me lo leí después de Actos Humanos. Lo cogí después de Actos Humanos porque yo pensaba que esto iba a ser una comedia ligera. Y aunque tiene momentos divertidos, en algunos momentos me ha resultado bastante deprimente. Es la historia de un atraco a un banco y de una toma de rehenes, y cómo se desarrolla esa toma de rehenes. En algunos momentos yo diría que esto está un poco a caballo entre el libro de autoayuda y la novela. Yo no he leído otras novelas del autor, no sé si serán todas así o no. Ya sabéis que yo no tengo ningún problema con los libros de autoayuda, pero si voy a leer un libro de autoayuda o un manual para sentirme mejor y esas cosas, pues prefiero que me lo diga. Entonces, es verdad que en algunos momentos me sentí un poco perdida, porque no sabía exactamente qué estaba leyendo. Y si a eso le sumamos el hecho de que no era lo que yo me esperaba, que es algo que me ha pasado últimamente con algunos libros que no era lo que yo esperaba, pues no sé, es verdad que al final me ha gustado. Y es verdad que al final, ¿a qué le tengo en la mano? Recuerdo algunos momentos muy tiernos y algunos momentos que me lo han hecho pasar muy bien, pero es cierto que en algunos momentos no sabía exactamente a dónde me quería llevar al escritor. Y eso es algo que no suele gustarme cuando leo, no saber a dónde me quiere llevar el escritor. Ya os digo, esto se va a desarrollar en una toma de rehenes, vamos a seguir a varios personajes que están metidos dentro de un piso, se han ido a ver un piso, a una visita con una inmobiliaria porque lo quieren comprar y de repente una persona trae con una pistola y los toma como rehenes. Y a partir de ahí vamos a conocer la historia, vamos a conocer la historia de estos personajes y la historia de los policías que están investigando qué ha pasado y cómo se ha desarrollado esto y en qué ha desembocado esto. Y ya os digo, en algunos momentos es divertido, pero en algunos momentos es tremendamente triste. Y sobre todo lo que más me ha gustado y sí que es verdad es la reflexión que hace sobre la sociedad en la que vivimos y el hecho de que somos gente ansiosa, por unas cosas o por otras. Porque lo queremos todo ya, porque queremos ser perfectos, porque queremos el trabajo perfecto, porque queremos tener dinero, la casa perfecta... Por cualquier motivo somos gente ansiosa hoy en día. Tenemos mucha prisa porque pase todo, no sabemos esperar, muchas veces no sabemos disfrutar del momento. Y es verdad que hace un retalto, yo creo que bastante fidedigno de cómo somos hoy en día. Pero si os tengo que decir la verdad, no sabría deciros, no me ha disgustado, ya os digo, ahora lo tenía en la mano y me estaba dando buenas sensaciones, pero no sabría deciros. Me he encontrado en algunos momentos bastante perdida, ya os digo, ese tono entre medio libro de autoayuda, medio novela, no me ha terminado de convencer del todo. Y la verdad es que me lleva un pequeño chasco, porque yo lo tenía muchas ganas, pero ya os digo también un poco porque yo esperaba que esto iba a ser una comedia, no sé por qué. Dos libros ya para cerrar de los que os voy a hablar y no os voy a hablar mucho, pero quiero mencionarlos porque me han encantado, son Mr. Mercedes y Quien pierde pagas. Son las dos primeras partes de la trilogía Mr. Mercedes. Me queda fin de guardia que lo voy a leer en breve porque a mí estos libros me están encantando. No os voy a contar mucho porque quiero haceros un vídeo hablando de Stephen King, de lo muchísimo que me está gustando descubrir su literatura, pero se han llevado cinco estrellazas. Bueno, quizás Quien pierde paga cuatro, cuatro y media, pero Mr. Mercedes se llevó cinco estrellas, los he disfrutado muchísimo. Me parecen unos thrillers súper absorbentes, sobre todo la primera parte. Mr. Mercedes es que me parece absolutamente magistral. La trama, la construcción de personajes, el ritmo narrativo, todo. Yo sabía que Stephen King escribía de maravilla, no me cabía ninguna duda, pero es que me lleva un sorpresón con él tremendísimo. Así que nada, ya os hablaré de él un poquito más en profundidad en un vídeo que haga sobre mis primeros acercamientos a su literatura, pero deciros que estoy disfrutando de esta trilogía muchísimo. Creo que me voy a comprar el tercero ya porque ardo en deseos de leérmelo. Necesito leérmelo, necesito saber cómo termina esta historia. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!